¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las misiones de la semana 13. Esta misión nos va a decir lo siguiente, tenemos que reunir metal. Ahí es, ¿dónde es? Es aquí. Recolecta metal en desfiladero, naufragio, los molinos o costas desoxidadas. Les voy a enseñar esas ubicaciones, así que vamos con el intro. La ubicación que más les recomiendo es esta zona, les enseño en el mapa. Ahora, aquí, ya que aquí vamos a tener bastante metal, no vamos a tener que preocuparnos de contenedores. De todas maneras, les voy a enseñar las otras ubicaciones para que puedan hacer este desafío. La segunda ubicación es hasta acá, ahora al contrario, del lado de A hasta abajo, pero igual del lado izquierdo del mapa, aquí. Y esta es la tercera y última ubicación, les enseño en el mapa. Simplemente vendríamos por sin de metal y con eso lo tendríamos, deliciosa y jugosa XP. Ahí está. Terminamos de picar metal y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo y ya conseguimos otro nivel. Bastante bien, bastante rápido y sencillo hacer este desafío. Espero que les haya servido este video. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho compartiéndolo con mis amigos. No olviden utilizar el código SASV3 que me tiene en el Fortnite. Yo los amo mucho y los dos hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.